Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Club Esotérico 33. Vamos a hacer el consejo para final de año del horóscopo cáncer, para final de año e inicio del año que viene, para el horóscopo cáncer. ¿Vale? Atentos, seguro que tenéis a alguien cercano que sea de cáncer, a quien le podéis transmitir estos conocimientos y estos consejos. Comparte el canal, suscríbete, dale a la campanita, compártelo con tus amigos y tus amigas que les pueda interesar. Un besito para mis suscriptores, genios y genias del canal. Gracias por estar aquí, gracias por ver el vídeo. Y vamos a ver qué consejo tiene el tarot de Marsella para el horóscopo de cáncer. ¿Vale? Venga, vamos a ver qué consejo tiene para terminar el año e iniciarlo de una manera óptima, guay, divertida, bonita y que no sea de abundancia para el año que viene, 2020. Venga, vamos a ver... Recuerda que abajo en comentarios te dejo mis datos de contacto por si necesitas algún tipo de servicio, consulta de tarot o lo que necesites. Puedes contactarme, allí te dejo en los comentarios la forma de contacto y también el acceso a mi tienda esotérica estará puesto en comentarios. Por si quieres mirar mis productos recomendados, allí puedes hacerlo. Vamos allá con el horóscopo cáncer. A ver qué consejos tiene este tarot para ti. Y después veremos las cartas de los angelitos que más tienen que decirnos, ¿vale? Cáncer, 2019-2020, final de año, principio de año. Vamos para allá, chicos, vamos para allá, genios. Bueno, aquí te están diciendo ya de primeras que necesitas un cambio en tu vida. Si estás en un momento en el que necesitas cambiar algo, es ahora, ¿vale? Es ahora. Te sale un estado un poco alterado a nivel de psicológico, vamos a decir. Quizás es una temporada en la que te pones nervioso o que de alguna manera no acaba de gustarte. Yo te aconsejaría que intentaras disfrutar porque al fin y al cabo hay que pasarla y ya está. Y al final se pasa rápido, ¿vale? Puede que tengas algún tipo de disgusto, algún tipo de desaveniencia en esas concentraciones familiares o de amigos. Intenta relajarte y tomártelo con calma. Y te están diciendo que puede entrarte una pareja nueva el año que viene. Te están hablando de un amor que puede entrar el año que viene importante para ti. Quizás no sea el definitivo, pero sí que te están hablando de una gran experiencia sentimental, ¿vale? Y es alguien que físicamente te puede atraer mucho. Es lo que tú estás buscando en este momento y es lo que tú necesitas. Así que tranquilo, cáncer, porque lo que te viene a nivel sentimental es muy positivo para ti. Tengas pareja o no, este año para ti. A nivel sentimientos es excepcional, enhorabuena. También te están hablando de, a nivel laboral, que vas a tener algunos cambios y son muy beneficiosos para ti. No te preocupes si al principio no lo parecen, no te preocupes si te trasladan de sitio o tienes que cambiar de trabajo. Porque te están diciendo que al final del camino, al final de toda esta trayectoria, de este cambio que vas a hacer, es algo muy positivo para ti. Ojo, cáncer, tienes que mantener las energías negativas a raya, ¿vale? Date baños de descarga constantemente porque es un año en el que puedes ser una persona envidiada, puedes tener algunos problemas con esa energía negativa. Yo te aconsejo que te vayas dando asiduamente baños de ruda, que tengo por ahí un vídeo en el canal. Búscalo, te lo dejo por aquí en la etiqueta. Búscalo, date estos bañitos y mantén esa energía negativa a raya. Si tú mantienes esa energía negativa a raya, probablemente las cosas te fluyan de mejor manera y consigas tus objetivos, ¿vale? También te están diciendo que necesitas hacer un cambio dentro de tus amistades, que conozcas personas nuevas y que te mezcles con personas de otros ámbitos, ¿vale? Que te vayas, yo que sé, si por ejemplo te gusta hacer excursiones, pues que sigas haciendo las excursiones con este grupo de gente, pero que a la vez te vayas a un gimnasio y te juntes con las personas del gimnasio. Te están hablando de grupos nuevos de sociabilización. Es importante que hagas amigos o sociabilices dentro de otros ámbitos en los que no estás acostumbrado, ¿vale? Te vendrá muy bien, será muy positivo para ti y tenlo en cuenta. Incluso para Navidad, si algún grupo diferente a los que estás acostumbrado te ofrece una cena de Navidad, algún tipo de salida, algún tipo de evento navideño, ves que sin duda estarás en tu salsa, te vas a sentir muy cómodo y de allí te van a salir gestos muy positivos de cara al año que viene, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tienen que decirte a ti, cáncer, los angelitos, para el año que viene y para finalizar este año. A ver qué consejo te dan, a ver qué te dicen, qué mensaje tienen que darte los angelitos a ti, cáncer, de cara a final de 2019 y principios de 2020. Vamos para allá. Ahora vamos a coger el de abajo. Venga, vamos a ello. Perfecto, aquí tenemos 4 de Rafael. Rafael siempre es un ángel que nos habla de salud y trabajo, te están hablando de cuidarte, cuídate de ti mismo, ¿vale? Sé un poco egoísta este año, que siempre estás pensando en los demás y te están diciendo que deberías de ser un poquito egoísta contigo mismo. Egoísta a la hora de cuidarte, de tenerte en cuenta, de ser sincero contigo mismo, ¿vale? De intentar mantenerte bien tú, porque si no estás bien tú no puedes ayudar a los demás. Esto tienes que tenerlo claro de cara al año que viene, ¿vale? Además aquí te está diciendo, explora otras posibilidades, busca la magia de la vida, sé consciente de tus propias emociones, ¿vale? Te están diciendo que tienes que hacer un trabajo personal para entenderte, para enriquecerte y para ser feliz y encontrar tu felicidad. Cuando das, también recibe resistirse al cambio, ahorro exagerado, despilfarro, ves con cuidado con el tema económico. Ya os digo que a nivel económico el año que viene, ya no solo para cáncer, sino para todos los signos, es un tema más político que otra cosa. Va a haber bastantes cambios a nivel económico por ahí, que a todos os salga la parte económica como algo bastante importante. Cuidado con la economía el año que viene a nivel general y a ti cáncer, también te lo dicen concretamente, así que vigila tu economía. Dos de Ariel, el equilibrio es importante, trabajar en varios empleos o proyectos a la vez, convertir el trabajo en una diversión. Disfruta de lo que haces, diviértete con lo que haces y en este caso lo que te están diciendo, que a veces no lo entendemos, es que si tienes un trabajo en el que estás encerrado y con el que no eres feliz, pero que te paga las facturas evidentemente y no puedes hacer otra cosa, pues bueno, quédate con este trabajo, paga tus facturas y sigue allí. Si puedes cambiar, cámbialo. Si no puedes, pues te aguantas, pero lo que te está recomendando esa carta, sin duda, es que hagas algo para divertirte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si sueñas con, yo qué sé, con aprender tarot y tirar las cartas, pues aprende y hazlo también. Que tengas un proyecto diferente, aparte de tu trabajo, que es el que te paga las facturas, que si eres pintor, eres artista, cantante, que intentes de alguna manera sacar provecho, provecho económico, provecho monetario a tus virtudes, a las cosas que sabes hacer y que probablemente las hagas muy bien. Podemos estar hablando de barro, de escribir un libro, de escribir poemas, de dar clases de repaso de ciencias, lo que sea, lo que se te da bien, que le saques un provecho y que te diviertas con ello, que eso te va a hacer muy feliz este año. Nos vemos pronto, cáncer. Muchas gracias por haber estado aquí. Si no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita y recuerda que te dejo abajo en comentarios los enlaces a mis páginas para que les pegues un vistazo y para que contactes conmigo si así lo necesitas. Recuerda que hacemos tarot en directo, hago tarot en directo y en vivo completamente gratis. Si quieres consultas de tarot gratis, solo tienes que suscribirte, darle a la campanita y por supuesto, te agradezco que me dejes tu like al vídeo. A mí me sirve mucho y a ti no te cuesta nada. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias.